¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? ¡Me mandaron a la mierda! ¿Qué le puedo poner a esto, amigos? ¿Qué le puedo poner? ¡Es más enorme, boludo! ¡Ay, no! ¿Qué le puedo poner a el sugar natural, chicos? ¿Alguien sabe? Como para que tenga más onda esto. Tiene menos onda que mi vida, boludo. ¡Me caí, weón! ¡Cereales! ¡Es verdad! Quiero que una mina quiere abrir. ¡Aaah! ¡Gordo estúpido! ¡Aaah! ¡Gordo estúpido! ¡Aaah! 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 Este gordo estúpido no para de gritar, boludo. ¡Chileno pelotudo! ¡Me hizo cagar todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un gordo de mierda! ¡Aaah! 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 ¡No, amigo! ¡No, amigo! Nadie. El argentino que ahora en pesos. Amigo, me está haciendo mierda el peso. ¡Aaah! ¡Gracias, amor! ¡Te amo! ¡Me muero por ir a rever al inútil de mierda de Romero! ¡No, amigo! ¿Qué fuiste, brother? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Así por lo menos sentí que ganas en el... ¡Gordo! ¡Uy, amigo! ¡El Torruby! a veces lo convierto en leon boludo amigo cerito nooo no lo puedo que leon no lo puedo que leon no lo puedo que leon se quedo se quedo si no se hace loco no me rompieron la cabeza boludo a mi me gusta ir a matar a ese talado este como dijo roman perdon perdon gami si tenia un aca te has rogado no tenes un aca boludo pero que hace aborllame no amigo que pasa hola esta re asmatico no 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 mira no le pegue brother no porque ese poder ahi esta como que lo va atacando a poco ay 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 nooo nooo amigo parale tu papa no piensa que somos ahora hay ido no amigo como vico nico no 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 que nadie mire eso de hecho me juego la ultima rapido y me voy ya tendria que estar preparandome bien ah bueno el gatito ay dios recien empezabamos nico no me rompa la me prestas una paca que mala que le puse nico me prestas una paja tipo me la se me prestas una paja las tuyas che nico sos el gil boludo la promesa para cuando gil como que no la cumpleo alto gil amigo viste la he chupado abajo de la mesa ahhh ahhh que choto soy muy choto soy muy choto bludo no no chicos creo que la la quedamos eh no se que tiraron esta arriba del muro no me esta pesando demasiado esto ahi esta ahi ahi esta lo marque si ahi 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 esta si si donde esta escondido brother que hijo de po pero amigo es un bote esta re duro ahi esta noo es cheatero boludo es cheatero no? sii no lo puedo, matemoslo boludo dale W, L W o larga bueno si te rompes el disclofono bueno me voy igual todavía no me muteo me voy a hacer pipi, no estoy haciendo pipi me voy a jugar fifa a ver estate atento si viene si viene el tren o alto gallo cantalo 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 hola ratorado a ver a ver mirar lo que les dije pelotudo sector tiene una gana de jugar no mercado mercado una gana de jugar recuerdo venia enterando ya oye enrecarlo hola yo te fue aca bro hey bro bro mi amigo esta abajo voy a correr larga porfa azul nooo uuuh me rogué boludo vamos a subir todo no te confunda compa yo no digo esa palabra cual? el compa lo decís? el compa si pero no digo uy hola te transformaste en un demonio Los primeros dos los bajo con RPG, ¿ok? El que está en el fondo voy a intentar, pero no te aseguro nada Así que esta tenés todo A ver, decía yo que no te quiero Pero en el fondo, muy bien en el fondo lo hago Pero muy bien en el fondo Y me hiciste muy feliz el tiempo que pasamos juntos Steffi Sí Chúpame las bolas No A ver, está bien que te estás muriendo, pero no voy a hacer eso Silver No, no No, no Silver, no Mirame stream, querido, mirame stream Quiero otra, quiero otra, quiero otra Quiero otra, quiero otra, quiero otra Refogólico ¿Me escuché la cal? ¿Cómo es? Vamos a B, tiro flash por arriba, tiro flash por madera Sí, esta me gusta, me gusta, me gusta Vale, pasar dos delante mío y tiro, va Una, dos Buena flash almejita, eh Por suerte, por suerte Lo que hago, lo que hago, chico Adwi, eh, quedate y esperá a Laxus No, Laxus, ¿qué haces con eso? Humilde La relación no da para más No, no me doy cuenta Mira, mira, mira Mira cómo voy, boludo Esta relación no da para más, Gil Así lo voy a hacer, mirá, así lo voy a hacer Bueno, chicos, vamos a hacer un mukbang Ah, peletudo ¿Qué? ¿Qué es el genio? Eh, 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 retiro, retiro ¿Qué onda, gato? Retiro, retiro, retiro Verga Tranquilo, para nada Verga de qué Vamos a arreglar una madera ¿Cómo, cómo? Mirá, escuchame, escuchame, no te peguen, palabra, palabra Dame un beso Le partieron la boca a secta, pobrecito La gana, Gil La gana, Gil La gana, la gana Lo es que pegaron todos los g, lo es lo que mataron Uh, uh Geo De la gana No te peguen La gana No te peguen atoire Te peguen Y